Los trabajadores del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle realizaron bloqueos intermitentes sobre la calle Quinta para protestar por los malos manejos que según ellos se vienen realizando en este centro asistencial. Desde luego que esta administración por ser negligente viene siendo prácticamente la propiciadora en que los pacientes no tengan medicamentos oportunos para salvaguardar la estabilidad de su salud. Aseguraron que la antigestión de la gerencia del hospital y la indolencia del secretario de salud departamental ha empeorado la crisis que está afectando principalmente a los pacientes. Con la nueva temporada de lluvia que ha sucedido en el hospital se cayó una parte del área de urgencias, casi cae pues sobre los pacientes. Los médicos, enfermeros y personal administrativo entregaron una propuesta al gobernador Uweimar delgado para aliviar la crisis, pero este, aseguraron ellos, hizo caso omiso. Nosotros hace dos semanas le presentamos un pliego a la gobernación y hasta ahora no hay respuesta, ni siquiera nos ha recibido el gobernador y el secretario departamental de salud. Entonces, es un llamado que esto no es solamente contra la administración de este hospital, sino también contra esas malas administraciones departamentales. Los líderes advirtieron que la negligencia de la administración departamental está acabando con las instalaciones físicas y con la red de salud pública en el valle. La salud como derecho fundamental, los más afectados son nuestros pacientes y desde luego nosotros tenemos que denunciar que Uweimar Delgado y Fernando Gutiérrez también son culpables de tener esta crisis en el departamento del Valle del Cauca en materia de salud. Estos trabajadores exigieron la intervención de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Trabajo para que no se siga violando el derecho a una vida digna de miles de pacientes y empleados.